La vi por vez primera, allá en la rueda del carnaval Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar Ay, esos ojos los chascañabos, traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar Ay, esos ojos los chascañabos, traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval Arriba, arriba, vámonos más Arriba, arriba, pa'l carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Con tu caja, yo con mi arquecho, vamos bailando, coplas echando en el carnaval Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y milla linda de hondo mirar Con tu caja, yo con mi arquecho, vamos bailando, coplas echando en el carnaval Carnaval rinconadeño de arriba viene bajando Carnaval rinconadeño de arriba viene bajando Abran puertas y ventanas para que entre enchallando Abran puertas y ventanas para que entre enchallando En el rincón de la puna tenemos un corazón En el rincón de la puna tenemos un corazón Un corazón de alegría y en medio de un cardón Un corazón de alegría y en medio de un cardón Si las piedras de tu calle tuvieran resentimiento Si las piedras de tu calle tuvieran resentimiento Cada vez que yo pasara lloraran resentimiento Cada vez que yo pasara lloraran resentimiento Me has dicho que no me quieres ingrata para matarme Me has dicho que no me quieres ingrata para matarme Apuesto que tienes otro bandida Has de olvidarme Apuesto que tienes otro bandida Has de olvidarme Música 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 Gracias por ver el video.